...de la fortuna y viene Martín, el pelado Cáceres para la ejecución. Cáceres, si lo mete, Argentina está fuera, no quiere ver Buslera. Si lo mete Cáceres, Argentina está fuera. Cáceres tiene en el botín la oportunidad, el tiro, gol... Uruguay, Uruguay, 16 de julio, 1950. El maracanazo, 16 de julio, 2011. Santa Feazo, Santa Feazo, Santa Feazo. Uruguay avanza en la Copa América, Argentina eliminado de su Copa América.